Como quisiera yo Tener una llamada Y decirle cosita Y esta de rococo Ven Ya llevo tu papito Para darte solito Lo que quieras de amor Pero si como no Entre más dueña uno Cada vez más difícil Se pone la cuestión Mejor Te lo dejo a la vida Que el destino decida Lo que me toque a mí Mejor Se lo dejo a la vida Que el destino decida Lo que me toque a mí Yo viviré Yo viviré Por siempre alegre Ay para que así Para que así Nunca me desesperes Pero si como no Pero si como no Entre más dueña uno Cada vez más difícil Se pone la cuestión Mejor Se lo dejo a la vida Que el destino decida Lo que me toque a mí Para que la goce Bailando todo el mundo Yo viviré Yo viviré Por siempre alegre Para que así Para que así Nunca me desesperes Pero si como no Pero si como no Entre más dueña uno Cada vez más difícil Se pone la cuestión Mejor Mejor Se lo dejo a la vida Que el destino decida Lo que me toque a mí Mejor Se lo dejo a la vida Que el destino decida Lo que me toque a mí Pero si como no